En fin, hemos vencido al gran Batman. Pronto ocuparé el lugar que me corresponde junto a mi maestro. Y gobernaremos este mundo. Así que gracias, Batman, por toda tu ayuda. Las bajas en el sector 3 son elevadas. Regreso a la base. Y aparecen múltiples blancos en el sector 2. Tenemos múltiples bajas. Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Todos los objetivos iluminados. Repito, tenemos múltiples ataques con éxito. Todos en el blanco. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 10. Lanzamiento con éxito. Bajas entre los presos. ¡Lanzamiento con éxito! ¡Bajas entre los presos! ¡Bajas entre los presos! neutralizados. ¡No tienes por qué hacerlo! Los nuevos presos fugados se dirigían hacia la red de túneles subterráneos. Un trabajo excelente. Retenedlos en las celdas. Ya os avisaremos cuando estemos preparados para llevarlos a la cámara de ejecuciones. Tengo que atacar por detrás para que no me den. ¡Ayúdanos! ¡Por favor, alguien! ¡No te resistas! Enseñadme lo que hacemos con la gente. ¡No! ¡Alto ahí, Batman! Tenemos que hablar. Y sé que no podrás perdonártelo jamás si tus actos provocan la muerte de este pobre hombre. Tengo una pregunta para ti. Antes de mi llegada, esta ciudad se ahogaba bajo una oleada de suciedad. ¡Édate dónde está! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Nunca has pensado que todo esto es culpa tuya? Tu presencia es lo que crea a estos animales que se propagan como gérmenes. ¡Has creado un entorno que permite que el germen se transforme, se vuelva más fuerte! Mira al Joker, existiría si no fuera por ti. Debe ser deprimente. Después de tantos sacrificios, eres tú el que tiene la culpa. ¡Ah! ¡Qué bonito! Por fin hemos vencido al gran Batman. Pronto ocuparé el lugar que me corresponde junto a mi maestro. Y gobernaremos este mundo. Así que gracias, Batman, por toda tu ayuda. Y ahora, ¡MATADLE! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Habéis visto eso? ¡Se los ha cargado a todos! Un esfuerzo inútil, caballero oscuro. No puedes evitar lo inevitable. Haré que llueva fuego y cenizas sobre esos animales. ¡Suscríbete! 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 vi y me escondí, pero... ¿Qué ha pasado? Había guardias. Ya sabes, esos que trabajan para Strange. Han llegado y han empezado a matar a todos. Ha sido una carnicería. Parece que Strange intenta borrar sus huellas. Se le da bien esconderse, doctora. Quédese aquí y vuelva a hacerlo. Yo me encargaré de los guardias de esa sala. Esa es la última. Zona asegurada. Tiger 43 a torre. La sala está asegurada. Todos los presos bobos están neutralizados. Bien hecho. El protocolo 10 progresa de maravilla. Voy a cubrir la posición. Antes de entrar en la fase final del protocolo 10, quisiera felicitar a todas las fuerzas, Tiger, por este logro tan maravilloso. Estoy viendo las pantallas que tengo ante mí y veo que nos acercamos rápidamente a unas bajas del 22%. Mis previsiones indican que en menos de tres horas, todos los presos de Arkham City habrán muerto. Y el protocolo 10 pasará a la segunda fase. A finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Houston y Metropolis, ambos basados en Arkham City. Deberíais sentiros orgullosos de haber participado en esto. Somos la solución que necesita este mundo. Somos el futuro. Tengo el objetivo a la vez. El objetivo viene hacia aquí. El objetivo visto por encima de mi posición. El objetivo es el objetivo. Hay que localizarlo. Voy a cubrir la posición. Pasando imagen térmica. Punto elevado despejado y rastro del objetivo. Explosivo preparado. Explosivo preparado. Contacto. Aparato enemigo encontrado. Explosivo preparado. El objetivo viene hacia aquí. Aparato enemigo. Pasando imagen térmica. Colocen. Andarato enemigo. Punto elevado despejado y rastro del objetivo Tres abajo, vuestro número va menguando Pasando imagen térmica Punto elevado despejado y rastro del objetivo ¡Algún contacto! ¡Vamos! Hombre herido en mi posición No hay tiempo para nervios Concentraos y matadme Otra baja, en mi posición ¡Hélo! ¡Hélo! Meses de entrenamiento y seguir sin poder con Batman Esto es inafectable ¡Hélo! 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 Te movemos de una hora Horta la última historia de criminalza Y luego dirigiré mi atención con tus aliados Desplendré en la mansión hueve Agacharé a tu piel mayogó to', mudo Y te obligaré a que le cuente a tu libro, como has pasado, mi experimento de algo posible es un éxito, y tú, tú te acompañarás de mí, publicado como tu vida. Llegando a la terraza de observación. El ascensor va cargado. Cubrid la puerta. Sí, señor. Cuando se abra la puerta, mata a todo el que vaya en el ascensor. ¿Y si es uno de los nuestros? No lo es. Los de control dicen que es Batman. ¡Gracias! ¡Gracias! El escáner térmico de la zona muestra 15. No, 17 bajas. ¡Gracias! Cuénteme. La primera fase se ha completado, señor. Las bajas superan las previsiones en las primeras posiciones. Bien. Vuelvan a centrar los ataques en el museo. Quiero que la fortaleza de Cadepot cae de arrasada. Afirmativo, profesor Strange. ¡Gracias! Las bajas en el sector 3 son elevadas. Regreso a la base. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!